Recreo, planeta recreo, planeta recreo Somos felices de tenerte aquí Y si en verdad te quieres divertir Olvídalo todo y báilalo así Alegría y diversión Como tenía el pecho un poco descubierto Y que le pongo los pompones Miren lo que es esto Es bárbaro Porque realmente está fresco Hoy es el día, lo dijeron Era el día más fresco de la semana Estamos con una temperatura de cuanto Que no lo veo, 16 grados 7 décimas Puede ser, sí 16 grados 7 décimas O sea que viene ideal Para que vos te vayas a Norma López Y te elijas esto que es bárbaro ¿Dónde me pongo acá? Para que lo muestres, Leo Mirá que bonito está este pompón Hice un... Estoy aprendiendo a hacer el boomerang de Instagram Viste, tenés como verte Ay, me encontré un movimiento nada más Viste el de Instagram Bueno, lo hicimos con este conjunto El Norma López Que le mando un beso grande a Normita Estábamos con todas las chicas Romina, Marianela, Meli, Meli Todas, todas Un beso grande para todas las chicas de Norma López Mirá, lo viste lo... Bueno, el pantalón también Está como un poco todo ya de lo blanco del saquito Pero mirá lo que es el pantalón Todo esto de Catalina No, es una cosa... Esto es un body lo que tengo puesto Un body está divino Me encantó Muchas gracias a Normita Está espectacular Y la camisita con el choker Que lo termina fantástico Así que muchas gracias a Norma López En Dorrego En la calle Almagro 888 De Dorrego Guaymallén Y si no En el Grand Showroom De Aristides Villanueva Anda y ve todo lo que hay De Catalina de Aragón Que es increíble Y esto... Esto es sintético Me preguntaban No, es sintético esto Todo, todo sintético Así que muchas gracias a Normita López Guadalupe Zapatos Y Amelie Capacitaciones El peinado eterno De Manuel Díaz Ustedes dirán El que dio el noticiero decir Pero es el mismo Sí, me lo dejé, mirá Está intacto Hace una semana que lo tengo Me lo lavo y no se me desarma Está precioso Emanuel Díaz que es un genio Muchas gracias Tema para Amelie Capacitaciones Bueno, dije todo Me voy ¿Qué haces con las bolas en la mano? Es que ahí, enfócalo para que la gente entienda Si uno va a decir que me subí que Tiene... Es literal Está Rodolfo Gradina ¿Qué hace con eso en las manos? Porque digo, si no suena feo ¿Qué está haciendo? Ahora, ya empezó el programa No, ponelo, ponelo, vení, ponelo Vení, hagamos televisión en vivo Vení El coordinado también Por favor, te lo... Hola, ¿cómo estás? Qué lindo Sí, qué lindo Me encanta Déjenme las ahí Nos hemos prendido... Nos hemos prendido palo santo Nos vamos Vamos a la cocina que nos encuentra Oh, nos espera otra, otra parte ¡Bienvenido a Flavio! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Excelente! Me alegre Con la diferencia que no tengo las bolas Pero así el pescado Me parece... ¡Ah, hoy jueves! ¡Jueves del Agus! Es que pasa todo tan rápido Ya jueves de nuevo Mañana cerramos una nueva semana Por favor Y se vienen los 32 Y lo que más me... Dos palabras Sí Esa te la regalamos nosotros Esa campera Esa camisa Remera, bueno... Lo que tengo puesto Hoy no estoy bien Imagínate Hace unos años... Así que vino la licenciada Eva Rodríguez La psicóloga Y seguramente Me analicé No creo que no esté fecha Sí, también ¿Has de bono? ¿Escuchaste lo que hice? El diagnóstico de tu... Lo leí, pintó con aerosuera fuerte De mente Bueno... No confío en esta persona, mi cara Sí En una paladora Sonriendo con los labios Bueno, que comemos hoy, tenemos lagos Hoy lagos ¿Tenemos lagos? Así que vamos a hacer algo... Sí... Sí, frío, calor es raro No, pero está fresco Aquí está el solcito, estuvo como presente Pero el aire fresco Pero ayer hicieron casi 30 grados y ahora, ¿saben cuánto? Dijimos 16, 17 Y así está Ya va a venir la boleta del gas Y así vamos a quedar Flaquito, vamos a comer solamente Vamos a pagar la boleta del gas Por eso siempre acá en Tardes Compartidas tratamos de hacer una cocina económica Para que podamos llegar a apagar la luz La próxima, uy, no, bueno, no importa La próxima cocina va a ser Arroz con menudo Es que me sale un programa que no es de otro lugar Aleña Aleña, gracias Marín Somos un equipo Me encanta, gracias Aleña vamos a comer Para no gastar Pero totalmente, la gran olla Y cuántos son, muy montones Sí, nosotros estamos pensando en hacerle la estufa aleña a la casa Totalmente Y en mi casa la pura campera Entra y te pones pues la montaña en la campera Vamos a andar todos Por sobre todo Bien, ¿qué vamos a hacer? Volvamos a la realidad, por favor ¿Qué es lo que comemos hoy, Flavio Glee? Hoy nos vamos a hacer los taps Vamos a hacer un fish cake Mentira, un pastel de pescado Fish cake Así el copado Nadie está entendiendo nada Vamos a hacer un pastel de pescado Muy bien En realidad Que lleva en este caso a Merluza Que es el más popular Me vamos a mandar un beso A la nona Cardina y al nono Armando Que nos están viendo A mis nonos Le mando un beso gigante Que siempre nos ven Copia la receta a la nona No las hace Y si, bueno Para que, bueno, te olvides Cuando la cocina es acá Me la da mi casa A mí, a Viola les hace Mirá como ninguno Así que le mando un beso gigante Es que las manos Las manos de las abuelas O las manos de las madres No La gorda mucho No le hace a la cocina Tampoco Bueno, no importa Le mando un beso Que también está ahí Todos están viendo el programa Así que no Iban a notar la receta De la usada Así que genial Y hoy Veo que es como medio Power igualmente En realidad, sí Bastante power Porque, ¿viste? El pastel Como hace pastel de papa Que se moja con masa Este es medio porteñado Porque no lleva masa Lleva una masa En este caso De papa con berenjena Y que esté gratinado En el, ¿cómo es? En el horno Y bueno Va a llevar una salsa bala Una salsa blanca Que le vamos a hacer acá O salsa bellamel Con una crema de leche Lleva bastante power Pero en estos días sí Que está fresquito Sí Que está fresquito Y está un poquito de calorías Va muy, muy bien Y en este caso Puedes meterle pescado Que tal vez hay algunos chicos Que no comen pescado Porque dicen No, mamá El pescado no me gusta Tenés un tipo de remolque Para que puedan consumir pescado Ya sea merluza O gatuzo O el pescado que quieran Como hacen los niños No, mamá No me gusta ¿Nunca dijiste algo que no...? No lo podía decir En mi época Era lo que había Exactamente Papá no me gusta No es como la época Ahora que si no me gusta ¿Y qué te hago? ¿Qué te hago? Viste la madre Por ese desesperante Era lo que hay Mamá, ¿qué hay? Arroz Por decirte El arroz me encanta ¿No? Me encanta Y anda quejate Claro, no olvidás O andás a casa de visita Y decir que la comida Que te hizo tu tía No te gustaba Olvidate No, ¿no te pasaba Que te gustaba más la comida Cuando ibas a tu tía Y todo, comías de todo Y en tu casa quizás No te gustaba nada Sí, pero adelante a la mesa Y me decían Mamá, no me gusta esto No, no No, no No, claro Te miran y sabés Que cuando ibas a llegar A tu casa ibas a cobrar No, ¿qué eras así? ¿Vos decías eso de chiquito? ¿Qué cosa? ¿De que la comida De la tía estaba fea? Sí Yo nunca tuve filtro en realidad Mamá, no me gusta esto Claro Bueno, ahora se entienden Muchas cosas Bueno Ingredientes, dale Ingredientes Como dijimos Merluzo en este caso Vamos a hacerle con queso de nebra O queso rallado en realidad Tenemos queso para rallar Para darle de pasta Manteca Y harina con leche Que vamos a hacerle la salsa bechamel Tomates, papas Berenjena Zucchini Ajo Nuez moscada Y mucha bomba Mensajería instantánea Qué bien me dejaste Mamá Te amo, mami Sabés que eso es el amor de mi vida No, pero cuando cocina O sea, lo rico que lo hace Sí, me encantaste No, olvídate No hay comida como la de la mami Lo he leído en tu historial de Instagram No hay comida como la de mi mamá Cuando cocina No, lo vamos a comer Las milanesas Ah, no me tengo que quedar aquí Las milanesas de mamá No, es que no hay con qué Bueno, milanesa Eso tenemos que hacer milanesa Que hemos hecho muy poco Porque voy a decir La milanesa es una preparación Así como fácil o común Pero no Cada uno tiene su manita Y es el sabor que le da Y cada uno tiene su técnica Uno echa más ajo Más perejil Otros lo dejan reposar En huevo y leche Otros no Otros directamente lo golpean Por eso cada uno tiene su sabor Bueno, no importa Sabés que te lo digo mucho En la facultad Teníamos los mismos ingredientes De todos los alumnos Y cada uno hace la receta Totalmente distinta Obvio Bueno, nos vamos al Uy, este tema también Uy, está la novena La mami Están todos viéndolo Vamos a ver ¿Qué pasa cuando uno Trae esa personalidad? ¿Viste? O esas conductas Esos comportamientos Que vos decís Bueno, no importa Yo soy así Salí igual a mi abuelo O salí igual a mi mamá O yo, qué sé yo No sé, a ver Yo contesto así O tengo esta forma Porque bueno Es lo que traigo Es lo que heredo Entonces la pregunta es La personalidad O el carácter de la persona ¿Con eso se nace O se hace? ¿Para vos? Se hace Se hace Bueno, vamos a ver Que lo que dicen Es como que es el hábitat Donde te criaste Como te criaste ¿Viste vos diciendo abuelo así antes? Sí Pero como que te vas contagiando De cómo te vas formando ¿Los genes tienen algo que ver? Y para mí sí Bueno, vamos a ver Qué dice ella La Claro, para un lado Para el otro Panque La licenciada Eva Rodríguez Va a hablar de este tema Y nos va a decir bien Si se puede cambiar o no Aquellas cosas que no nos gustan Pero que nos identificamos muchísimo Por ejemplo Con algo parecido A nuestros padres, abuelos O alguien de la familia Informe y charlamos con ella La personalidad Rasgo que nos identifica Que nos hace únicos O quizás Parecidos a otros Mal carácter como tal O la onda alegre y sonriente como cual Acciones características de papá O las reacciones de mamá La personalidad Mía Construida O heredada Hoy En Tardes Compartidas ¿Cómo será esto? Podríamos cambiar algunas cosas Algunos se han sentido, por ejemplo, identificados con algún comportamiento Conducta parecido a los de papá, mamá, abuelos y demás Bueno, ¿qué hacemos con eso? Los queremos cambiar Lo bueno está buenísimo Lo potenciamos Pero lo que no nos gusta ¿Qué hacemos? ¿Se puede o no? Para eso está ella Venía la licenciada Eva Rodríguez ¿Cómo estamos, Evita? Bien Me alegro Muchas gracias ¿Ustedes? Yo perfecto Bueno Bueno, muy bien Llegan muchas personas primero Llegan muchas personas al diván, por ejemplo, hablando cosas que Ay, no sé, porque es lo mismo que veo a mi mamá y me molesta en ella y yo lo tengo y lo quiero cambiar O no nos damos cuenta Muchísimas ¿Ah, sí? Sí Y llega mucha gente con el falso concepto, digo, iba a decir autoconcepto porque es como un concepto que se autodiagnostica a la persona Con el falso concepto de que yo nací así y así me voy a morir Y no voy a poder en el medio modificar nada Bueno, la realidad es que tanto la genética como lo que luego vamos a aprender son lo que hacen a la personalidad La personalidad es esa serie de... es la construcción que tenemos de pensamientos, sentimientos, ideas y todos esos rasgos de personalidad que nos hacen ser quienes somos Distintos de los demás Lo curioso es que las personalidades y los rasgos son todos parecidos, es decir, vos y yo por ahí tenemos rasgos en común Pero en vos están armados de una forma determinada y en mí de una forma determinada que nos hace ser completamente diferentes Pero al mismo tiempo vos te podés identificar conmigo y yo me puedo identificar con vos Pero cada quien es distinto y eso es la personalidad El conjunto de esos rasgos que son únicos a cada persona Y eso también, esos rasgos los vamos adquiriendo, por ejemplo, de nuestro entorno, de los factores que nos rondan Bien, esos rasgos, mira, la mitad de lo que va a ser después el resultado de la personalidad La mitad lo heredamos Ese es el famoso temperamento Es aquello que viene genéticamente, que viene determinado, que es en nuestro ADN Cuando nos constituimos como seres humanos, venimos con una base Que sería como, a ver, yo te voy a poner el siguiente ejemplo Es como, viste, la tabla que tiene el pintor para pintar Sí El pintor y el artista Que tiene una, debe tener un nombre técnico, pero no se me viene a la cabeza La tablita Sí, el de las pinturitas, el de la acuarela, ¿cómo se llama? No, la paleta Paleta, la paleta, la paleta Marito, estás hoy, echa una luz Hoy vos podríamos ir a ese programa de preguntas y respuestas con vos Con Iván de Pineda Bien, bueno Pasapalabres Tenemos la paleta El rasgo es cada uno de los colorcitos Sí Y la personalidad es toda la paleta La paleta, la madera, los colores, el pincel, es todo Y los rasgos son cada uno de los colores Algunos de esos colores los traemos en nuestra base constitucional Nacemos con esos rasgos ya determinados ¿No te ha pasado que agarrás a veces un bebito y decís ¡Ay, pero es re simpático! Y otro bebito que no Sí Porque esto viene determinado Ahora, la otra mitad es la que llamamos la del carácter Que es la aprendida en la confrontación con En la exposición con las situaciones de la vida misma El carácter viene, la palabra carácter viene del griego Y significa grabado Es decir, es al salir a la sociedad Aquellas cosas que van quedando en nosotros como marca Sí Entonces, la mitad viene heredado Y la mitad va a ser generada Lo vamos a crear Lo vamos a ir armando Lo vamos a ir construyendo Lo vamos a ir armando y construyendo Exactamente Pero para mí es muy importante transmitir el siguiente mensaje Sí No estamos destinados a sufrir algún aspecto de nuestra personalidad La personalidad es un constructo plástico Que se puede cambiar y se puede modificar Sí, perdón Aprendemos, crecemos, maduramos Tenemos errores y de esos errores salimos fortalecidos y no los volvemos a cometer Se va modificando la personalidad No es que es algo rígido Porque si no la personalidad se constituye a los 12 años de edad ¿Y por qué para algunas personas es tan difícil justamente salir de esa rigidez? ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que te dicen O que vos te plantean tal situación Y vos decís Pero ¿por qué no le dijiste de una lo que te pasaba? Bueno, yo no tengo la misma personalidad que vos No tengo la misma forma Ni la tengo la misma Qué sé yo Esa por ahí O A ver, ¿cómo te puedo decir? O herramientas Esa facilidad Claro Esa facilidad que tenés vos Que la tengo yo Y vos decís Pero ¿por qué una persona puede no expresar lo que siente? Y aduce esto Que no tiene la misma facilidad Porque si todos tenemos como la capacidad de poder hacerlo ¿Qué es lo que cambia en uno y en otro? Yo lo que le diría a esa persona Que lo más llamativo No es que no tenga la facilidad Para resolver la situación de X o de tal manera Sino que no tiene la facilidad Para predisponerse a aprender Y a posicionarse de una forma diferente Porque no hay nada más interesante en la vida Que poder estar permeable al cambio Primero desde uno O sea, permitirnos cambiar Modificar la conducta Cambiar aquellas cuestiones de nuestra personalidad Que no nos son funcionales No hay nada más interesante que eso Entonces, esa persona que dice Yo no soy como vos Bueno, ¿por qué no intentás un poquito? Claro Si se puede Es un ensayo y error Hay que probar ¿Tiene que ver algo con la confianza en sí mismo? También esto de no saber cómo reaccionar O cómo decirlo O por qué A ver, no es cómo decirlo Sino decirlo Y cómo va a reaccionar el otro Esto de no tenerme la confianza yo suficiente Para bancarme lo que se viene Si se lo digo ¿Tiene que ver con eso o no? Sí Mira, la autoconfianza O también llamada de otra manera Autoestima Está involucrada en todo Claro Es como ese sostén o soporte Que sentimos desde adentro Que nos va a sostener Frente a cualquier circunstancia Y que, bueno Pase lo que pase Aunque sea algo grave Lo que se me venga Yo estoy acá armadita Y no se va a desmoronar mi personalidad Bien Yo voy a poder resolver Lo que sea que genere mi conducta Bien En el intercambio Cuando hay patrones que se repiten Mi mamá se parece en eso A mi nona, a mi abuela O mi papá se parece en eso A su papá O a mi abuelo O bueno Esas cosas Y vos decís Y yo me estoy reconociendo Que también lo tengo Pero no me gusta ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar Claro Una parte de eso Habrá que ver El caso a caso Una parte de eso Es genéticamente heredado Depende de lo que sea Y otra parte Es conducta por imitación Que vimos a lo largo De toda la vida Observamos Vos acordate que Nuestros modelos De padre y madre O de los abuelos Inclusive son muy fuertes Es lo que absorbemos Como modelo Como rol de persona Durante toda la infancia Entonces no es raro Que después nos encontremos A nosotros mismos Teniendo las mismas conductas Porque es lo que hemos visto Como conducta saludable Como conducta normal Entonces Puede ocurrir Que uno se encuentre Repitiendo conductas Pero simplemente Es porque las aprendió así Pero no significa Que sea así Como uno tiene que actuar Sí Esto es lo interesante Muchas veces De hacer terapia Que uno se frena Y se mira Y se pregunta Estoy en el lugar Donde estoy actuando Como quiero estar Estoy en el lugar Donde quiero estar Estoy resolviendo Las cosas Como realmente Las quiero resolver Soy la persona Que quiero ser Porque si no soy Puedo cambiar Y me puedo acercar más A esa persona Que me gustaría ser Claro, no está todo determinado Ni definido Porque venimos con eso Porque somos así Viste que uno dice Bueno, yo soy así Te gusta bien Imagínate que sería Qué pena Qué feo eso Sería terrible Qué triste Sí, sí, sí Sería estar encadenados A formas que te tocaron Y bueno Hacé lo que puedas Con eso que te tocó Total Total No, en la realidad La mitad nos toca En la repartición Como yo le decía A Rodríguez Bueno, pero es un 50-50 Claro En la repartición De personalidades La mitad te tocó Puede ser que seas más tímido Que te cueste más Puede ser que seas más creativo Puede ser que seas Más charlatán Todos esos son rasgos Que te van a tocar Y la otra mitad Es lo que vos haces Con eso que te tocó ¿Hay alguna corriente Que diga lo contrario De la psicología? No, 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 no Estamos todos de acuerdo Estamos todos de acuerdo Está bien Porque viste Por ahí uno hace terapia Y yo siempre digo Que la psicología está buena Pero tenés que encontrar Justo a la persona Con la que uno sienta Una afinidad Esa psicóloga Eres una Ah Pero que justamente Te llegue A poder realmente encontrarte Porque a veces Son cosas tan marcadas En la personalidad de uno De lo que trae De lo que ves Que vos decís Pero yo estoy repitiendo lo mismo No solamente lo de mi abuela Sino lo de mi mamá Y ahora yo No, quiero cortar con esto Porque ya lo vi En los otros dos casos Y no me gusta O porque sufrieron O porque no pudieron Lograr lo que querían lograr O sea, quiero ser diferente O quiero No es diferente Pero quizás Evolucionar Eso que Totalmente Anteriormente no se pudo Totalmente Y a veces se repiten Hasta patrones De situaciones Que se yo La abuela Que quedó viuda La madre Queda viuda La hija Queda viuda Y vos decís Pero por favor ¿Cómo puede ser? Bueno, esa es casualidad Nadie está buscando Enviudar Pero son patrones Que se repiten Y después la hija Termina Esa última mujer Termina teniendo conductas Y que resuelve las cosas De forma muy parecida Como las resolvió Su mamá y su abuela Porque la situación Fue la misma Aunque lo detecte Y diga no Bueno, ahí rompemos Ahí pide el turno Algunos le dicen el karma El karma Yo no sé si En la psicología Esto por ahí se habla Pero a veces En las otras En la otra onda espiritual Y demás Hablan de esos karmas Que uno viene trayendo De generación a generación Claro Que siempre dicen Que hay uno Que viene a cortar Justamente con esa racha Podríamos decir Con esos patrones Digo No tiene nada que ver Con lo suyo Pero bueno No sé si por ahí se habla Nosotros pensaríamos Que cualquiera Puede cortar Si se lo propone Eso, ¿no es cierto? Totalmente O sea, cualquier Y a veces no puede ser Quizás por solo El solo hecho de decir Bueno, yo quiero cambiar A veces se necesita de ayuda Porque a veces No encontramos como la forma De decir Voy a ver por qué Si yo lo quiero cambiar Yo sé que esto No me gusta como actúa Pero bueno, a ver Tampoco encuentro la forma De poder modificarlo Recurrir a terapia Siempre trae buenos resultados Sí, totalmente Pero bueno Muchas veces No es el momento También de hacer terapia O la persona no encuentra Con quién Como dijiste vos Y simplemente No se le está dando En un momento Bueno Hay muchas formas De pedir ayuda No nos cerremos En que solamente Tendría que ser esta Bien Por ahí Simplemente Con empezar A intentar cambiar Aquello Que no nos gusta Que no nos sirve Que nos hace daño De nosotros mismos Ya estamos dando El primer paso Que es el más importante Hablar de lo que nos cuesta Pedir ayuda Hacer distintas Ir aproximándose A distintas actividades saludables Todos son caminos Que van a ir Abriendo posibilidades Y eso que no hemos hablado De las cosas Por ahí Muy negativas Que hay Como por ejemplo Cuando hay violencia En el hogar Esto de que Si se repiten Los rasgos En el hijo De padres a hijos El tema De los abusadores Y demás Esto que le pasó a uno Y tal vez Este lo va a volver a repetir Después Todos esos casos Que son un poco más Muy profundos Graves Y profundos Bueno Eso ya me imagino Que eso sí Necesita un tratamiento Mucho más específico Pero esto que decís Por esto es muy importante Este Que Que los padres Tomen conciencia De cómo educan A sus hijos Porque Ese modelo Que le estamos mostrando A nuestro hijo Es lo que Es la mitad De lo que tu hijo Va a hacer Claro Porque es lo que Le estás enseñando Entonces Si vos estás En un contexto De violencia Que no te quepa duda Que tu hijo Es muy posible Que vaya a resultar En una persona violenta Claro Claro Bueno Por eso Abrir los ojos A tiempo Y salir de esto Porque para veces No por los chicos No Justamente por ellos No hay que salir Y librarse de esos ambientes Tóxicos Ay me encantó Muchas gracias O sea que todo se puede Ella me encanta Su psicología positiva Y está buena Porque es verdad Mientras uno quiera Se puede Claro Pero es así Bueno 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 No es mágico No no Es un trabajo Pero se puede intentar Se puede intentar Como todo Es un trabajo Hay que trabajarlo Muchas gracias Gracias a ustedes ¿Se quedas a comer? Vamos a ver Como se porta clarita Ay bonita Y lo vi con Dave Que es un sol Bueno Gracias Evita Un placer Bueno gracias a ustedes Me voy a la cocina Nos vamos directamente Para allá Al pastel Al ¿Cómo es? Fish cake Fish cake Al fish cake De Flavio Igles Está como Muy baja la música Acá Un poco más de power Dari te pido A ver Ahí está Vos dale power Por favor te lo pido Ahí está Gracias Exacto Bueno Arrancamos Qué interesante ese tema Sí obvio Vos tenés por ejemplo Conductas que digas Ay esto es igual a mi papá O esto es igual a mi mamá Te reconoces en ellos Cuando lo haces Cuando lo decís Sí más a mi papá Que a mi mamá en realidad ¿Sí? Sí Del chistoso ¿A quién saliste? A los dos Los dos son de Un poquito de cada uno Un 50-50 Bien Gis Te cuento Tenemos Primero Vamos a hacer la base Sí Yo tengo por acá Pero primero vamos a hacer la salsa Para la salsa Bechamel Como decimos siempre Recuerden Epa Igual cantidad de manteca Que harina Sí Que eso lo hemos hecho Un montón de veces Ahora que se empiece a fundir la manteca Va a ir mucho mejor ¿Y cuál es la idea? Para hacer la base Viste que como te decía Yo recién los porteños La gente de Buenos Aires No utiliza la masa Para hacer el pastel de papa ¿Qué vamos a hacer directamente? Vamos a cortar Con un buen cuchillo afirado Con una mandolina Rodajas Así De bien finitas De papa Y de berenjena ¿Esto son de cerámica? Este no No, no Este sí Este blanquito sí Este blanquito sí Y cuál es la idea Vamos a poner Por otro lado Crema de leche Con un poquitito de nuez moscada Pimienta y sal Azúcar, pimienta y sal Bueno ¿Qué vamos a hacer? Directamente Vamos a colocar por acá Como base esto Directamente vamos a colocar Toda una base de papa A ver si me voy a retirar ahí Toda una base de papa A cubrir bien esto Que sería la parte De la base Vuelvo a repetir De en este caso Las Ah No olvidé Del pastel de pescado Ah bueno Perdón No, no hay problema Tenemos por acá Y por encima De berenjena Que la berenjena puede ser Con piel O sin piel La recomendación es Sin piel ¿Por qué? Porque a veces Este cociente Queda como media elástica Así que preferible con piel ¿Qué vamos a hacer acá? Directamente Esta base que tenemos acá Bien cubierto No más que lo estoy haciendo rápido Vamos a cubrir con un poquitito de queso Directamente Y lo mandamos al horno Esa va a ser como La base La base La base Después de 40 minutos Sí Después de 40 minutos Que le dirías que quede bien Bien gratinado Te queda así Ah mirá Bien gratinado Bien ¿Por qué? Porque si vos cocinas el pescado A la misma temperatura que la papa Se te deshace Se te hace puré Directamente No es la idea Exactamente ¿Qué vamos a hacer? Por este lado Ya la manteca se fundió Le vamos a colocar harina Para hacer el rudo directamente Como decíamos recién También tengo acá el batidor Y le voy a ir mezclando En este caso Vos lo podés hacer si querés Le podés poner roquefort Le podés poner cualquier tipo de queso Que te queda muy bien Ajá A la salsa blanca Salsa bechamel Directamente Una vez que se empieza a moler acá Directamente a disolver Le vamos a colocar leche Epa que se corrió Y a poquito de leche ¿Para qué? Para que se vayan deshaciendo los grumos No te sorprendas con nada Que vos estés masticando algo Comiendo y te sientas un grumo de harina Que es muy feo en la comida Queda muy mal el cocinero Y queda muy mal el que lo está comiendo En realidad el comensal Por así decir Sí Come el grumo de harina Exactamente Imagínate Empezás así a pastar Tosa y te sale leche No Bien ¿Cuál es la idea de esto? Empiece a espesar Directamente por acá Con un batidor Es mejor porque No te quedan ratitas ni nada Vamos a empezar acá A batir Una vez que empiece a tomar temperatura Vamos a empezar a batir Por otro lado Sí Yo ya tengo esto que está gratinado Que lo decíamos recién ¿Y cuál es la idea de acá? Acá directamente vamos a colocar En este caso vamos a utilizar ¿Cómo es? ¿Qué pescado? ¿Qué clase? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de pescado? No se acuerda Berluza Dios Berluza Es que sé que mañana es viernes Por eso Mirá A mí me encanta Porque el marito Estaba atentísimo Atentísimo a cada cosa del programa Exactamente Nos ha salvado hoy de todo Bien ¿Cuál es la idea? Vamos a terminar acá Hacer la salsa de chamel Esta marita Exactamente Vamos a retirar Esto empieza a fundir Y vamos a agregarle Acá le vamos a agregar un poquito de sal Recuerden que sal Pimenta en moscava Base de salsa blanca O de salsa de chamel Como les decía recién Y vamos a agregar queso en hebra Que yo tengo por acá Que queda muy bien Como te decía recién Tenés roquefort Pero viste que no a todo el mundo le gusta el queso azul Lo roquefort Directamente lo fundís ahí Ahora sí Esto empieza a fundir La idea es que se te haga como una salsa Y ahora sí retiramos del fuego Que se funda el queso Y le vamos a agregar pimienta Que se sienta la pimienta Y nuez moscada Que en la salsa blanca queda espectacular Y a mí me encanta la nuez moscada en la comida Sí Directamente colocás acá Vuelvo a decir entonces Tenemos el filé de merluza Gracias Marito En realidad podés utilizar cualquier pescado En este caso filé de merluza Porque a todo el mundo ¿Con un salmón por ejemplo iría bien? Sí, pero lo pacás mucho Salmón blanco tal vez Ah, salmón blanco Lo que pasa es que lo que tiene el salmón rosado Que vos le alcanzás a apreciar bien el sabor Ajá Cuando haces una preparación como el horno U otras veces que hemos hecho acá Directamente ¿Qué tenemos acá? Tengo yo Voy a dejar esta papa por acá Tenemos pescado Como decíamos recién Vamos a colocar ¿Lo despinaste? Está todo despinado ahí El lagus te venden en todo el final ¿Es así? Sí Exactamente El lagus es genial El pescado que nos venden No tiene ni olor a pescado No, no está tan fresco Que ni se siente Eso es lo bueno Solamente en el sabor Exactamente ¿Ves? Vamos desmenuzando Haces una basecita O una basecita Ah, me encantó Directamente Y ahí tenés Vamos a utilizar una puntita más Para que se sienta A ver Acá está Lo bueno que nos va a sobrar Y ahí bastante rinde Te rinde mucho ¿Viste me puedo llevar la fuente a mi casa hoy así? Sí, no hay problema Ay No hay drama Después lo prueban en otra oportunidad ¿Te llevas la fuente Y me traes las dos? Ay, tengo una fuente Yo me llevo a veces cosas Y me olvido de la fuente ¿Cómo será que las uso? No, no hay problema ¿Qué tenemos? Perdón ¿En serio tengo una Flavita tuya? Sí Me hiciste acordar ahora en realidad Andrea, por favor Pescate Déjame la arriba de la mesa No hay problema Bien, tenemos un poquitito acá de sal ¿Y qué vamos a hacer directamente acá? Tomate en rodajas Qué mal Me hiciste sentir mal A mí no me gusta cuando no me devuelven las cosas ¿No? No, yo no tengo problema Sé dónde bebés Bueno Todo vuelve Todo vuelve ¿Qué tenemos allí? Tenemos la plena de merlus acá Y acá que le vamos a colocar directamente Tomate en rodajas ¿Ves? Todo como un montón de sabor Sí, como encanta esta propuesta Tenemos un montón Vamos a tener por acá Aparte, te rindo un montón Estos son dos tomates ¿Es saludable? Demasiado Bueno Esa es la idea Una vez que me equivoque Y hay algo saludable Es la idea A ver, si no tenés tomate Le podés colocar lo que quieras Tenés pimiento marrón Ah, todo esto Quiero que es lo que Aquellos blancos Crema de leche Que le vamos a colocar ahora ¿Y se puede obviar, por ejemplo? Sí, se puede obviar La idea es para que tenga un poquito más de sabor Un poquito más de power Sí Porque la idea no es colocarle sal al tomate Si no empieza a perder mucha agua Esa es crema de leche Crema de leche Salta con sal y pimienta Ajá Vamos a colocar por acá Y ahora sí Permiso, oíle Vamos por acá Le vamos a colocar Arriba de la crema de leche Le vamos a colocar la salsa blanca La mamá de Rodi Saben perfectamente Los ingredientes que utilizas Sí Hoy no usé panceta Chetina para Exacto Yo ya tengo Acuérdate que tengo el queso fundido acá Sí Y ahora que le vamos a colocar Directamente Zucchini rallado Ah, me encantó Todo por encima Qué rico Todo por encima Zucchini rallado Que lo rallan El más grueso El más fino que quieras De el rallador tradicional Que tenemos en casa La idea es que tengamos por acá ¿Ves? Y lo empezás a esparcir Y aparte un montón de colores Y para que tenga Una crocantez por encima Sí Una crocancia Como lo quieras decir ¿Qué vamos a hacer directamente? Pan rallado Le vamos ¡Epa! Me encanta la cara de Rodolfo Gravina mirando la receta Pan rallado Exactamente Se me resbala Pan rallado Un poquito de ajo Un poquito bastante Un poquito de perejil Un poquito de perejil Queso de rallar Queso en hebras Bueno y lo saludable Bueno Esas son mis recetas No son muy saludables Pero por ejemplo Alguien que no le guste nada más Puede mandarlo así al horno ¿Cómo está? Así al horno directamente Con queso si quieres encima Para que gratine Que quede mucho mejor Ahora que tengo Pan rallado Como te dije recién No hace falta sal Porque ya el pan tiene sal El queso tiene sal Y directamente Esto lo pulveramos por arriba Directamente por acá Y te queda muy 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 rico Hoy has captado la atención de todos Exactamente Es la idea De a poquito Como siempre Y si querés Le podés agregar por encima La crema de leche Le podés agregar si querés Por encima la salsa bechamel Y esto que vamos a hacer Directamente voy a ordenar acá Vamos a agregarle todo el queso Total Vamos a comer Ya que estamos Pongamos todo Como decía Olmedo Si lo hacemos lo hacemos bien Exacto Directamente colocamos por acá Ahora sí 35 minutos de horno Y ya comemos Me encantó Riquísimo Permítame ¿Lo vamos a probar un ratito? ¿Chicos en serio lo quieren probar? ¿No? ¿No me lo puedo llevar? ¿Todo anterito? ¿Todo anterito? ¿Todo anterito? ¿Todo anterito? No No importa ¡No! Con tal de no cocinar Viste que tenga ajo No importa Bueno el agua y soda Más rica de Mendoza ¿Sabés cuál es? Agua de Soda Jordán Porque no tiene sodio No tiene cloro Son sumamente naturales Ricas y saludables Para toda tu familia Tenés que aprovechar La promo activación Bidón de 12 litros Más dispenser natural A 50 pesos Nada más 50 pesos Y si te gusta Por ejemplo la soda Pedí tu cajón De 6 sifones A tan solo 60 pesos Llama ahora al 4-800-10-900 4-800-10-900 Y activa tu servicio hoy Aguas y sodas Jordán Tu elección natural Y como ya empiezas a sentir Se viste el otoño El fresquito y demás Tenés que ir a tiendas Castellanas Donde se viste toda la familia ¿Por qué? Porque tenés muchísimas promociones Para aprovechar Esta colección Otoño-Invierno 2018 Puló Verdamo Caballero Desde 299,95 Jeans Desde 299,95 Frazadas Que van a venir muy bien Para ponerle más frazadas A la cama Y no tanto gas Bueno 149,95 pesos Castellanas Donde se viste tu familia San Martín 1499 Y Godoy Cruz 54 Dos direcciones Donde En Ciudad de Mendoza Bueno Hay mucha gente que dice Necesito terminar la secundaria Pero no encuentro la forma No tengo el tiempo Necesito un sistema que me dé A ver Que sea flexible Que sea dinámico Que sea ágil Y que encima pueda realmente Realizarme en eso que quiero terminar Tengo la respuesta para vos A ver Instituto Balzac ¿Te suena? Ah, sí Bueno, voy a hablar con Exactamente Vamos a hablar con las responsables Para que nos cuenten De qué manera lo podemos hacer Bienvenidas ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No estamos mal Usted no se asuste Claro, voy a decir ¿Dónde han venido? ¿Dónde han venido? ¿Dónde me mandaron? Bueno, Gabriela Barbzam Sí Bienvenida Gracias Y Ana Pimenides Hola ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfectamente Ahí está Ana Bienvenidas a las dos ¿Cómo estás? Gracias Bueno, por un lado Administrativa del Instituto Y docente Y secretaria académica Exactamente Por acá Ana Bueno, qué bueno esto Porque viste que hay muchas personas Que necesitan como terminar Ese ciclo de la vida O esa materia pendiente Sí Y aparte por una cuestión De que cualquier trabajo Hoy te exige el secundario completo Exacto Sí Entonces, como muchas personas Pero a veces el tiempo O las propuestas No me cierran No se adecuan a lo que yo Hoy puedo, por ejemplo ¿Qué ofrece el Instituto Balzac? Bueno, mira Nosotros somos un secundario Para adultos Para chicos de 18 años en adelante Sí Tenemos alumnos de todas las edades No van a pensar que solamente es para 18 o 25 años Claro Tenemos alumnos hasta de 80 años Así que todos pueden venir Qué bueno Y tenemos una forma de cursado flexible Y tenemos dos modalidades Una presencial Que se cursa solamente una vez por semana Claro Y la otra virtual Que no tienen a distancia Claro Exactamente Que no tienen que venir al instituto Simplemente tienen que venir una vez al mes a rendir Una vez se pregunta Y eso al nivel de rendimiento De incorporación de conocimientos y demás Ustedes ya me imagino que lo han comprobado Porque tienen la experiencia, ¿no? Sí Es lo mismo Sí Funciona perfecto Funciona bien Porque aparte además Los adultos, como decías vos recién O todos tienen mucho trabajo O tienen hijos O tienen que llevar una casa adelante No es lo mismo que cuando tenían 15 años Por supuesto Entonces La modalidad es Una materia por mes Y tienen que sacar Sacan la materia Y cursan la otra materia Y así se reciben ¿Sí? Al cabo de 15 meses Qué bueno esto O dos años O dos años Claro Porque lo bueno también de esto Es que la persona que busca Es que es porque lo quiere Porque acá nadie lo está obligando No hay un padre detrás Que le dice Termina el secundario Exactamente Si no creo que hay algo voluntario ¿No? Y este deseo de poder terminarlo Digo Y que tenga esta flexibilización que tiene O esta flexibilidad Está bien dicho, ¿no? Flexibilidad Ahí está, flexibilidad La otra se me fue para cualquier lado Es necesario, ¿no? Y es importante justamente Para que muchos puedan acceder A ver ¿Cómo tienen que hacer Para inscribirse? Para tomar contacto con el instituto Para decir Bueno, a ver Yo quiero decidirlo Por ejemplo, para este año ¿Todavía lo pueden hacer? Sí Para este año Todavía lo pueden hacer Hemos tenido un inicio Ahora en abril Y estamos programando Otro para mayo Y bueno Nosotros tenemos varios inicios al año Sí Y bueno Este es el último El de abril Y el de mayo es el próximo Y tienen que Bueno Traer sus Fotocopias de su DNI Y el certificado de estudios Lo que tenga hecho Como decía recién Anita Lo pueden hacer los chicos En dos años Si no han hecho el secundario Sí Y en 15 meses Si ya han hecho parte del secundario Entonces tendrían que traer los papeles Que acrediten lo que ya tienen hecho Tanto del primario como del secundario Ah, qué bueno Igualmente no es el último inicio en mayo Nosotros lo bueno que tenemos Es que tenemos inicio En las dos partes del año En la primera parte tenemos tres inicios Y en la segunda parte del año Tenemos dos inicios O sea que no hay año perdido No hay año perdido Exactamente No, aparte no es año lectivo Es No nos detenemos en las vacaciones Solo en enero En enero Ah, bien O sea, de corrido todo el año Claro, de corrido todo el año Porque la idea es que los alumnos Se puedan recibir rápidamente La mayoría de los alumnos vienen Porque si no pierden el trabajo Es que ese es el tema Porque atrás lo estábamos hablando Justo con unos amigos Y estábamos todos viendo Las peticiones de todos Los empeleos y demás Y una de ellas Fundamental es tener el secundario terminado Sí, sí, sí No importa No sé si tenés más estudios y demás Pero el secundario tiene que estar finalizado Y hay muchas personas Que por una razón o por otra No lo tienen Y eso es una buena opción Para decir Bueno, no me demanda tiempo Es flexible Puedo hacerlo en cualquier parte del año Porque voy a encontrar seguramente El lugar Exacto O sea que está todo dado Para que todo termine el secundario Y además En la parte virtual Tienen tutorías O sea Hay un ida y vuelta con los profesores Y además tienen toda la parte presencial Que nosotros los profesores Estamos ahí todo el día Y los alumnos pueden venir A sacarse las dudas No es que están solos Y aislados en su casa estudiando Qué buena No, estamos nosotros Para ayudarlos En todo lo que necesiten O sea que De cualquier edad Viste por decir La típica frase Ya estoy grande para esto No, no Es el miedo más grande Que tienen siempre Ay, mirá que yo tengo 40 años Lo voy a poder hacer Y no, sí se puede Claro Tenemos un alumno Que está por terminar Que tiene 72 años Ay, me cago Y lo ha hecho como Bueno Porque era su asignatura pendiente Y lo está haciendo Y realmente se puede Sí se puede Mirá que bueno Mirá que bueno Y también la gente joven Que por una cuestión de trabajo Digo, por ejemplo Los chicos Sí Que a veces tienen que combinar Las dos cosas Exacto No quieren dejar de prepararse O no quieren dejar de terminar Por ejemplo, 18, 19, 20 años Exacto Que por una razón No terminaron el secundario Pero están trabajando Y esta es una buena forma Exacto De combinar las dos cosas Ahí está la flexibilidad Que lo hacen de su manera Y aparte para los chicos Que manejan bien internet La parte virtual La manejan perfecta Y para algunos Que les cuesta más Estamos los profesores De manera presencial Claro Así que tienen las dos partes No hay nada que lo complique Exactamente Todo está dado para que Hacen y terminen Y se saquen Esa asignatura pendiente Intentamos solucionar la vida No hay excusa Acá lo puedes terminar Y lo vas a terminar Como decía la licenciada recién El que quiere Puede Porque tiene todas las condiciones Dadas para poder hacerlo Lo vivimos a diario Sí, seguro Me imagino Aparte la satisfacción De cerrar un ciclo De que es importante para todos Los estudios Creo que a todos Siempre nos Es como ese pajarito Que nos picotea la cabeza Todo el tiempo Terminado, terminado, terminado Y creo que esta es una parte esencial Y la verdad es que Es un trabajo que amamos hacer Qué bueno Y la verdad es que La satisfacción que sentimos Cuando alguien cumplió ese objetivo Es enorme La comparten Debe ser musa Me imagino Me imagino Qué bueno Y es accesible Con respecto a las cuotas Por ejemplo Sí Sí Sí, sí Es muy accesible Igual tenemos Los chicos tienen acceso Al plan progresar Nosotros tenemos convenio Para el plan progresar Ah, qué bueno El de gobierno Claro El de gobierno Entonces los chicos Tienen acceso al plan progresar Y bueno Y se les hace más Más accesible Pero no es La cuota no Es de Bader No va a ser un Claro No va a ser un impedimento Tampoco No Para nada Ni desde la cuota Ni de todas las condiciones Todo Todo más que flexible Para que puedan terminar El secundario Me encantó Están igualmente Los teléfonos en pantalla En el grafo Ustedes están viendo Que está el teléfono 424-6240 Es el teléfono Exacto Vivian 424-6240 Y si no En Facebook Directamente En cuenta En el Instituto Balfac Y ahí toda la información Que necesiten Bueno Y terminen eso Que mira Es fundamental Para nosotros Cerrar esos ciclos Así que estaría Es una buena oportunidad Gracias a las dos Bueno Muchas gracias Un placer Tenos más por aquí Igualmente Van a volver No se asusten Bueno Claro Hoy nos van a ver ¿Dónde vinimos? No Nos llevamos pescado Se pueden quedar Se quedan a comer con nosotros Al final No sé si hubo otro rente ¿Se avisaron? Luego torrente ¿Se queda a comer también? Ah no Bueno Va a alcanzar Va a alcanzar Somos mucho Va a alcanzar Gracias a las dos Un placer Hacemos un corte No se vayan Ya venimos Ah y digo Hugo torrente Con las reinas Toda la gente En la tómbola combinada Aquí en un ratito No te lo pierdas Bailamos todos Ya el disco Tiramos la casa por la ventana Ya venimos Con 15 pesos Podés tomarte un helado O tomarte unas tremendas vacaciones Si porque con el sorteo familiar de la tómbola combinada El cartón cuesta solo 15 pesos Sortea domingo 22 de abril Por la pantalla del 7 Amor Se venció la luz de nuevo Nos van a cortar Sabías que en tu intestino Hay neuronas Y sienten todo lo que nos pasa Inflamación Cólicos Dolor Espasmos Gases Eso es intestino sensible Llegó QG5 Te desinflama Y alivia el dolor QG5 Alivia los 5 síntomas De tu intestino sensible No ¿Cómo hacer que mi perro No se coma las plantas? Ah ¿Cómo preparar un pollo perfecto? ¿Cómo sacarle una sonrisa? Todo lo que necesitas Está en internet Bueno Casi todo Conectate con Arlink Llama al 0810-222-2323 Y soluciona todo Navegando por la web Arlink Te conecta Estudiá administración Comercialización Contador Economía Hotelería Recursos humanos Y turismo En la Universidad de Congreso Informate por teléfono al 423-0630 O en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso Tu puente al mundo Cuando aparecen bolsas Ojeras Arrugas Descubrí el nuevo CicatriCure Contorno de Ojos Blur & Filler Su fórmula con biopepti rellen Promueve la regeneración natural Rellena arrugas Aliza el contorno Y reduce bolsas Nuevo CicatriCure Contorno de Ojos Blur & Filler La juventud de tu mirada Intacta No es tan fácil Que todo te salga bien Me gustás Desde siempre Yo vi que se estaban besando Bueno, viste mal No, no vi mal Ubicate Y no me jodas más La vi a Lula Chapando con Pablo ¿Con Pablo? La cuestión me tendría que ver Que hago callada Si vos algún día lográs quedarte callada Efectivamente yo hago una fiesta un filetón La vi a Lula Chapando con un amigo de Romeo ¿Qué? Simona De lunes a viernes a las 22 Nos vemos en el 7 ¿Te escondés porque tenés cara de cansada? Ahora y por primera vez Nivea combina Q10 y pura vitamina C Dos potentes antioxidantes que actúan por la noche Energizando la piel Y reduciendo las arrugas Nueva Q10 Plus C Skin Sleep Cuidado de noche Para que puedas disfrutar de tu día Para energizar tu piel durante el día Probá Nivea Q10 con vitamina C Y protección solar Casino Cóndor de los Andes Presenta Premios sorpresivos Una promo con más de Un millón quinientos mil pesos en juego Vení Y este otoño Ponele color a tu suerte Casino Cóndor de los Andes Frente al Shopping Mi corazón Con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas ... Yete de ... Música Dame el pom, 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 you know Quiero ver que te ponga Me aprendí a hacer una bonga ¿Qué sería? ¿Qué sería? Bienvenido Te lo contás que cuando al final llega El señor Hugo Torrente Tenis Vena, Manuela Moreta Erika García La tómbola combinada Dale, a ver Ahí está Todos tenemos que decir yiji De nuevo, dale Eso me encanta, me encanta Esta es la onda, la tómpora Pero obvio, ¿qué te parece? En la casa de esta todos son lo mismo A ver si te sale a vos A ver si te sale a vos Es que es lo que me inspiras Cada vez que te veo Se me hervía el movimiento No, ese es el movimiento Ese que vos también haces Eso es muy difícil Que te agarre bailando ahí en vivo Ese movimiento que hace con la... ¿Cómo es eso? Como dice Roddy Que dijo la verdad que estoy bailando ahí Póngale música Póngale música, vamos Póngale música A ver, ponía música Mike Jackson Mike Jackson A ver, dale Dale, dale Dale, dale A ver, quiero Ahí va A ver Quiero gritar que te quiero Ahí va La gente le pone esos temas Los bailamos en Chakra de Coria En los asaltos ¿Cómo? No, el asaltos El pasito era Mira, el pasito era Uno, dos, uno ¿En serio? ¿Y así conquistaste la gallega? Bueno, la gallega me cometiste a mí Yo te conté la historia La gallega también hace yeje Ya no Hace años que bebé me hace uuuh Ya no hace yeje No, no Cuando tenía 20 años casado Me miraba, salía a la ducha Y yo me hacía yeje Y ahora me hace uuuh Todas las cosas van cambiando Todo cambia Todo transmuta Todo se transforma Se transforma, exactamente Claro Bueno, ¿cómo anda este equipo? La verdad que mal no la pasan No, para nada ¿Cómo es imparante? Nos llevamos muy bien Y mirán Suele suceder que los domingos Nos tentemos Nos reímos Pasa por detrás de cámara Hace lo que se le da la gana Y todas somos víctimas De esta situación Porque en realidad Nadie puede trabajar serio En la tómpala combinada Somos víctimas de torrentes Somos víctimas de torrentes No, no, no Se los pido Cuatro mujeres No, no No, señora No le hagas caso, abuela No, las chicas están Las torrentitas Claro Las torrentitas Ojo con la madre Sí, sí Y nos ponemos Nos ponemos sirios Como tipo talk show Sí Y tu caso, Maruena En mi caso La verdad que torrente Me revolea los zapatos Eso es cierto Eso es cierto Agarra mis zapatos Yo tengo un problema Con los zapatos Me olvido de los zapatos Me lo revolea los zapatos Me han dicho Torrente agarra Pasa con los zapatos Sí Soy víctima de torrente Les esconde los zapatos A Manuela Moreta Sí Eso hace Erika García No, Hugo me hace tentar Y no me deja leer a veces bien Los números de la tómbola Así que estamos Plena tentación Y antes de empezar ¿Qué hago? Antes, no, no Estás haciendo la apertura Y pasa Te hace masajito Te hace una cosquilla Y te meten el micrófono Siempre te bendigo con un beso Nos da un beso en la cabeza Empieza Erika No hay programa Que no vaya Y le doy un beso en la frente Y la bendigo Para que nos vaya bien a todos Bueno, hay que decir la verdad Es alegría Es alegría La lomo, la combina Es alegría Es alegría No, si yo estoy con ella Y ella no hace nada A ver ¿Qué te hacemos? Ahora aquí A ver, vamos a cambiar el graf ¿Querés que te cuente? Torrente, víctima de las chicas ¿A esta cámara? Sí Sí, yo sigo víctima Manuela No guardo el pantalón Le digo Dame el pantalón No, no va No, no va a hablar ¿Te acuerdas el niacote? No, bueno ¿Me acordás tu primer programa, Manuela? Manuela hace 10 Hay fotos Hay fotos Tenga cuidado Niacote, niacote ¿Sabés lo que me hace Torrente? Me peina con la planchita Me peina la planchita de la gallega Un olor a quemado ¿Veis si vos usas la planchita? Faltaban 10 euros para salir Y yo no Ay, pero Y le pone ella Le digo no No, lo ha quemado Dejame a mí Torrente No, no, casi Por favor Chicos, se nos va a terminar el programa Y no contamos por qué estamos acá Ya sé cuál es la más Ya sé cuál es la Ya sé cuál es la que pone De orden De orden Mira la hora Mira la hora Y no estamos diciendo por qué estamos acá Lo va a decir Hugo No Todo tuyo Me dio marcha Le daba el pie siempre Me dio Me dio Así más atrás Estamos contentos Porque el 22 Ahora de abril Tenemos un sorteo Que se llama Sorteo familiar De la tómbola Y es una nueva propuesta Primero porque el cartón Se puede Ya Está a la venta En todas las agencias Y su agencia Mendoza Y tiene un costo De 15 pesos Ah, bien O sea la mitad Sí Eso que permite Que la gente Por ejemplo Hay amigos que jugaban Tres cartones Pueden comprar 6, 7, 10 Más posibilidad De ganar Más chances Y no puedo No debemos decir más Pero la gente lo que quiere Porque no puedo decir nada Pero la gente va a decidir Manny, manny, manny Jovina, Jovina Jovina, Jovina Vamos con Joponopono a full Jovina, Jovina Tiene que haber más ganadores Tiene que haber, viste Más participación Porque por ahí el auto Lo gana la casa Bienvenida sea Hemos regalado 140 millones de pesos En estos 7 años y medio Y hemos regalado autos 140 autos Casas Cuaticiclos Viajes Va a cogar Pero está bueno La idea es tener Más Más ganadores Y todos los meses Le sumamos El sorteo de una bolilla más O sea Estamos en 45 bolillas 45 ahora El mes que viene Si no sale al supertón Voladora 46 O sea que llegamos Un ejemplo En 3 meses 4 meses A las 50 bolillas Matemáticamente Tiene que salir Sí o sí Aumentan las posibilidades Así que Y te digo algo Hay que ver el domingo La foto de Gisela La selfie jugando a la tómbola Sí La tiene que cambiar En familia Con carlitos ahí Estamos construyendo No sabés cómo nos vendría A la tómbola Te hemos traído esto Porque puede que no sea Esta es la tómbola Que juega el 22 Ay Color rosa ¿Y me lo dejas? Esto es un regalo Si llega a salir Puede ser que te estoy Porque la tómbola Es una ilusión Sí Mucha gente No lo podemos decir al aire Pero de ni sabemos Y esto no me quiero poner mal Pero te lo tengo que comentar Hay gente que Por ejemplo Un matrimonio Creo que era Guay Mayen Que gracias al dinero que ganó Solucionó y pudo pagar Un tratamiento oncológico Claro Olvíate ¿Cuántas de esas tienen? ¿Cuántas de esas tienen? ¿Cuántas de esas tienen? Gente que estaba por perder la casa Y gracias a Dios A Dios Porque esto es una alegría Es como ahora Esto te lo regalo Para que toda la producción Los cameraman Todos participan Si llegas a ganar No hay nada No hay nada Ese cartón es para que lo compartan Con tu compañera ¿Sabes lo que va a hacer? Esperen Esperen Gane Se va con a ella Yo quiero saber algo Antes que vos hagas Porque estamos poniendo en juego Algo muy importante ¿Pagó el asado alguna vez? ¿Invitó? ¿Quién? ¡No! ¿Quién? Yo vengo acá Hace más de cuatro años Y todavía Debe un asado La de Blanco La que está de La de Blanco No dije No hice No hice No hice No hice No hice No hice De la tómbola combinada El que no está de rojo Del equipo de la tómbola Es la que paga el asado Ahí está Bueno Yo no lo vi No lo vi No, no, no Del equipo de la tómbola Del equipo de la tómbola Esto te lo dejo Mirá Es un regalo Quizás Quizás No es nada Y quizás son dos millones de pesos Le ve que dice atrás Con mucho Con mucho amor Hugo Te voy a hacer ¿Viste como propuesta Indecente de la película? Sí Pero marcalo Antes de empezar a jugar Marcalo que te da suerte ¿Cómo? No, por el beso Que le da a ella Le dale un besito Ahí está Está el número de torrente Sí Ahí está Mirá Ahí está la dedicatoria Me encantó Sería espectacular Te imaginas que gane el grupo Me encanta De tardes compartidas Pero cómo Chico Olvidaron Es para todo el equipo de tardes compartidas En el cartón Así Yo cual cosa les aviso Foto del domingo jugando todo Claro Flavio cocinando Flavio ya se está riendo No sé por qué Todo No lo creen No lo creen Pero claro Vamos a poder pagarle un chefe De verdad ¿Qué estará diciendo Roddy Por la superacha? Si ganamos No Te quiero Te vamos a llevar también No, a él también La cariña Es el mejor Es el mejor de los jueves El mejor Siempre viene Si ganás Si ganás Con ese cartón Lo que sea Sería bueno decir Bueno Esto vino De un programa De los chicos que vienen Y ayer Algún viaje Pero obvio Para lo que alcance Nos vamos todos Y quiero decirle que no es No es tan uniformados No Esto es lo que pasa Cuando uno empieza a trabajar mucho con alguien Y estás mucho tiempo junto Y conecta La gente se conecta Dicen que suelen suceder estas cosas Porque ninguno se puso de acuerdo No, claro Nunca en mi vida Usado un saco de ojos Ahora quiero saber Qué pasa con una ¿Por qué? Ustedes no la estarán dejando de lado ¿No? ¿A quién? Hay una que no se vino de rojo Pero Tiene negro Tiene negro y rojo Tiene negro Tiene negro ¿Me dan permiso? ¿Puedo ir a estar con Flavia? Allá en el rincón de la cocina ¿Por qué se quiere ir? ¿Está enojada? No Me mandaron ya la sillita No A mí me abraza vos No, porque no nos alcanzó Para un sillón más alto Para mi mamá que me está mirando Estoy bien mamá Está linda la silla Muy cómoda Son la materia Tenés una cámara para vos Es brava esta piba Es brava Es brava Es una grandísima estrella Es literalmente brava Lo que tiene de bueno Cuando me presenta dice Ahora de rojo ¿Cómo sería? Ay, ahora de rojo Viene nuestro papurri Huguito Torrenta Él le encanta Se le van los brazos para toda la Una cosa de loco Me encantó Gracias a Dios La pasamos bien Nos divertimos Es lo fundamental Y por sobre todo La pantalla de Canal 7 La llenamos Intentamos Con tu humildad De ponerle en esa media hora Que tenemos 40 minutos Ponerle sana alegría 15 pesos Nada Se pueden comprar un montón Para poder tener más chances ¿A dónde la consigo? En las agencias Y subagencias De Mendoza ¿Cuánto sale? 15 pesos ¿Cuándo sortea? El 22 de abril ¿Cuánto hay en premio? Mucho 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 Casi se le escapa el número No Por la pantalla del 7 a las 7 de la tarde 10 y 9 horas La tómbola Combinada ¿Querés que me diga? Tómbola Combinada Desde Mendoza ¡Y! ¡Y! ¡Gorte ya venido! Gracias Gracias ¡Gorte ya venido! 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 La primera vez, el circo más famoso de Argentina. Circo Safari Show. El espectáculo para todas las familias. Este viernes, 21 y 30 horas. Sensacional debut. Sábados y domingos, 18.30 y 21 y 30 horas. Paso y Gargantini, frente al Parque Metropolitano. Optimus de la pirámide, cadena de óptimas. Noticias y consejos para una mirada saludable. Los ojos de niños y adolescentes son más vulnerables a la radiación solar. Llevar gafas con protección UV cuando estén expuestos al sol garantiza una mejor calidad de vida, previniendo deterioros en la retina cuando crezcan. Más información en www.lapiramideopticas.com Fueron noticias para una mirada positiva. Del 7 al 14 en gama, renova tu cocina al mejor precio. Cocina Singer más cafetera Liliana, 12 cuotas de 699 pesos. Purificador Turbotronic, 2.499 pesos. Heladera Patrick, 12 cuotas de 1.419 pesos. Recibimos todas las tarjetas. Gama, lo mejor para tu cocina, lo mejor para tu hogar. Casino Cóndor de los Andes presenta Premios sorpresivos. Una promo con más de 1.500.000 pesos en juego. Vení y este otoño ponele color a tu suerte. Casino Cóndor de los Andes, frente al shopping. Tu teléfono es smart, pero el inteligente sos vos, que nos elegís todos los días. Nos vemos en el 7. Descubrí el poder del óleo de coco en tu pelo. Nueva crema de tratamiento, el VIV óleo extra.